¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Apple's Reviews, por aquí Alexis. Antes de comenzar, quiero aprovechar y sincerarme un poquito con ustedes, ¿verdad? Quiero aprovechar que me están brindando la confianza de compartir este ratito juntos, ya sea que me estén viendo en el teléfono, en la computadora, en el televisor, donde sea, ¿verdad? Porque como ya habrán visto por el título de este video o el thumbnail, hoy estaré hablando del clásico de acción de 1994, Speed, protagonizado por Keanu Reeves, Sandra Bullock y Dennis Hopper. Una película, ¿verdad? Un clásico de acción, ¿sabes? Todo el mundo que sabe de acción sabe de Speed. Pero me quiero confesar que hasta hace unos par de días atrás, yo nunca había visto Speed. Pero, ¿verdad? Para aclarar un poco, esta película no es que yo desconocía por completo de esta película. Yo sabía de Speed, sabía de lo bueno que era, ¿verdad? El impacto que tuvo, que despegó la carrera de Keanu Reeves, de Sandra Bullock. Pero, simple y sencillamente, mira, les voy a ser bien honesto. En mi casa, pues, hay ciertas películas que no me dejaban ver hasta cierta edad. Entonces, Speed, pues claro, una clasificación madura. Y, por lo tanto, en mi infancia no tuve ese privilegio que quizás tuvieron muchos de ustedes de estar expuesto a películas como Rambo, películas como Predator, películas como Terminator. Esos clásicos, clásicos de acción. Yo en mi infancia, pues, no tuve eso. Ahora, ¿verdad? En mi temprana adultez es que estoy descubriendo todos estos clásicos del cine. So, ¿verdad? Poco a poco voy rectificando esos errores. Y parte, ¿verdad? De esa iniciativa de rectificar errores. O como diría mi maestro Mentor López, ¿verdad? Responder por mis pecados al cine. Pues, dentro de eso, caía ver Speed. Así que aproveché que el 4 de mayo, ¿verdad? En Maid of War, pues, sacaron una edición súper chévere que es la versión 4K de la película. El remaster se ve increíblemente bien. El sonido, ¿verdad? Para aquellos que son medios coleccionistas, el sonido, pues, no lo han hecho en remaster. Tiene la mezcla del Blu-ray de, no me acuerdo hace cuánto, más de una década atrás. 5.1, se escucha increíblemente bien. O sea, yo me sentí como en el cine. Pero, ¿verdad? Dejando esos detalles técnicos a un lado, el punto es que yo dije, mira, esto va a salir. Yo nunca lo he visto, así que fui. La compré a ciegas, ¿verdad? Con toda la certeza de que me iba a gustar. Decide que, nada, voy a hablar un poquito de la premisa por si acaso. Porque yo sé que hay más gente por acá como yo que quizás no la ha visto, que quizás nunca ha escuchado esta película en su vida. Yo sé que también hay gente que la han visto, es de sus favoritas. Así que un breve resumen. Y qué mejor manera de resumir esta película que una cita directa de ella. Sencillo, ¿verdad? Una bomba en un autobús. Si el autobús reservas a los 50, la bomba se activa. Pero si el autobús baja de 50 millas por hora, el autobús explota. Qué genialidad. Algo tan sencillo y tan efectivo. Así que, vamos al grano. ¿Qué tal me pareció Speed, verdad? Ya viéndola 27 años después de su estreno, del 94 para acá, al 2021. Yo estaba un poquito preocupado cuando me sentaba en la película, porque por mucho tiempo ya había visto la comparación en internet de que Speed es básicamente Die Hard en una guagua. Y es como que, ok, pues si es Die Hard en una guagua, he visto muchos memes, muchos chistes de esos, pues como que ya tengo idea de qué esperar. Y en cierta manera me alegro porque tiene elementos de Die Hard, pero no es una copia exacta de Die Hard. Esto me acuerdo un poquito a un comentario que hice en mi video de Nobody, que yo pensé que iba a ser un clon de John Wick y me gustó porque no fue un clon exacto de John Wick, sino que lo adaptaron y le dieron su propia identidad. Y lo mismo pasa aquí. ¿Sabes? Die Hard es una cosa. Die Hard es John McClane. Aquí tenemos a Jack Tramon. Bruce Willis, Keanu Reeves. Hablando de identidad, hay algo que quiero destacar rapidito y desde el principio de la película que de cierta manera me alivió sobre Speed. Y es que, ¿verdad? En Speed tenemos un terrorista. En Die Hard teníamos un terrorista principal, Hans Gruber, y sus minions, ¿verdad? Sus secuaces, los otros terroristas que lo acompañaban. Y sí, también veo las similitudes en cuestión de que, ¿verdad? John McClane y Hans Gruber se comunicaban por teléfono o por radio. En esta película, pues básicamente el personaje de Keanu Reeves interactúa es siempre por teléfono y la amenaza por teléfono sobre esos paralelos. Pero para mí algo que lo distingue es eso, que aquí es solamente un hombre que está corriendo toda esta operación. Un hombre que, tú lo veras, está desquiciado en la mente. Él simplemente, ¿sabes? Él quiere hacer lo que sea. Es como, me acuerdo un poquito, una comparación, ¿verdad? Un poquito out there, pero me acuerdo un poquito al Joker. En el sentido de que siempre tiene este juego con el héroe, como que esto es por diversión, ¿sabes? Tú no sabes lo que yo me estoy tramando. Y cuando el plan no sale como él quiere, pues es como que, ok, pues ahora me invento esto. Que es un tipo, ¿verdad? Aunque actúe bien random, es inteligente. Hablando de Keanu Reeves, es bien curioso, por lo menos para mí. Porque el año pasado descubrí las películas de Bill & Ted, que si no las han visto, yo creo que están en HBO Max. Muy buenas películas, en especial la segunda, que es mi favorita. Entonces, la segunda de Bill & Ted, Bill & Ted's Bogus Journey, fue en el 91. Entonces tenemos Speed, que fue en el 94. Entonces, para mí es bien curioso, como tres años después, yo escucho a Keanu Reeves hablar. Y aunque sé que está, ¿verdad? Está bien fuerte, tiene el pelo corto, habla más inteligente que Ted, ¿verdad? No habla así tipo surfer. Yo me visualizo a Ted Keanu, un actor que simplemente, a mí me gusta verlo en pantalla. Yo sé que él no hace las mejores películas siempre, pero cuando lo ponen en algo bueno, cuando yo lo veo aquí en Speed, interactuar con Sandra Bullock, que de paso su química es muy buena, pues me hace sentir como que, fíjate, esto se siente bien. Y para esta película, el papel protagónico le queda súper. Porque, ¿sabes? No es solamente que el tipo es fuerte, yo me creo que es policía, sino que también es astuto. Entonces, verlo maniobrar, ver lo que después se mete por debajo del autobús, que yo estaba, hay un par de momentos que yo me eché frente al asiento. Porque es como que, wow, ¿sabes? No es lo mismo yo ver un clip de una película en YouTube, que yo verlo, ese clip en la película, con todo el contexto, verlo con toda la música, teniendo todo, ¿verdad? Teniendo el rompecabezas completos. Simplemente los momentos no impactan igual. Búsquenla, si no me equivoco, está disponible en HBO Max, si es que lo tienen, si no, pues, si tienen el dinero, y, ¿verdad? Son como yo, que les gusta tener las copias físicas. Está disponible, también hay una versión Steelbook. Pero, honestamente, no me arrepiento de haberla comprado. Este, de hecho, fue un ratito chévere, porque me senté con mi mamá. Mi mamá hace veintipico de años que no la veía, y yo la escuchaba a ella. Estaba bien metida en la película, gritar, reírse, hablarle a la pantalla. Y fue una experiencia aquí, en casa. Me imagino que en los cines, cuando eso salió, tenía que ser otra cosa. Y, sinceramente, una gran película. Me alegro de poder decirlo. Si de que nada, vamos a las puntuaciones. En la categoría de actuación, me voy con un 8 de 10, con un puntito de bono, por Dennis Hopper. El elenco todo estuvo excelente. Lo único es que, pues, no le quiero dar un 9, porque siento que dentro de las películas de acción, he visto otras mejores actuaciones. Pero, dentro de todo, el cast está muy, muy bueno. En términos de historia y dirección, voy a tomar... Me gustó mucho lo que utilicé para Mitchell's vs. The Machines. Voy a combinar historia y dirección. Y le voy a dar un 9 de 10. Este, me gustó mucho, nuevamente. Una premisa bien sencilla y la ejecución, ¿sabes? Una película, que se lo comentaba a mi mamá, una película que no te deja respirar. Hay momentos donde yo pensaba, para algún momentito, buscar un vaso de agua, ir al baño. Y es como que, no, no me quiero parar, porque va a pasar algo. Y cuando pensaba en pararme, de la nada, boom, pasaba algo. Y yo como, ¿qué? En cuestión de banda sonora, me voy con un 9 de 10. La música de Mark Mancina. Para esta película, me gustó mucho. Aunque, tengo que admitir que en momentos me acordó a Bad Boys. Pero, dentro de todo, la música ayuda a ponerte en tensión. Y es memorable. Y, finalmente, en la categoría de producción, está para mí un poquito difícil. Porque estoy, honestamente, entre un 9 o un 10. Porque, ¡wow! Vamos a empezar con que esta película, cuando están en autobús, ellos, literalmente, están en un autobús en una calle. No están en un autobús, en un set, que se nota Grinsky. No, tú ves gente pasando atrás. Tú ves carro. Tú ves cómo el sol va cambiando. Tú ves que, yo no imagino cómo sería para grabar esta película. Porque la continuidad, cuando uno está al aire libre, es algo increíblemente complicado. Y aquí, hay muchas escenas hacia el aire libre. Entonces, cuando tú ves una guagua explotar, la guagua explotó de verdad. Tú lo viste en el set. Y son detalles. Así que, yo me quedo como que, ¡wow! ¿Sabes? El cine es algo brutal. Y me hace enamorarme más del cine. El diseño de sonido de la película, muy bueno. La edición de la película, que de paso, estaba viendo esta película, quedó nominada para tres Oscars, de los cuales ganó dos, dos por sonido. El que perdió fue por edición, que me sorprende. Porque esta película, nuevamente, no te da tiempo para respirar. Y es cuestión de la edición. La película, la manera en que te la presentan, que está montada excelentemente bien. Y creo que después de darle tantos cumplidos, me voy con un, ya, definitivamente, para la época que era, esto se merita un 10. Así que, en total, tenemos un 45 de 50, ¿verdad? Lo que se traduce a un 90% a menos, más el puntito de bono, por Dennis Hopper, eleva esta película a un 91% a menos. Definitivamente, esta película se merece la A. Estoy bien sorprendido, estoy bien satisfecho con esta película. Sé que es una película que, ya que la tengo, la voy a ver múltiples veces, porque it's just that good. Yo sé que hay mucha gente como yo, ¿verdad? Que quizás no la han visto, quizás está la primera vez que están escuchando de ella. Y, ¿verdad? Si tienen la madurez necesaria, y conocen a alguien que quizás la haya visto, quizás un padre, una madre, un tío, un abuelo, un primo, cool, lo que sea. Y mira, como que, mira, yo nunca he visto Speed, pues coordinen, ya sea un movie night virtual, o si tienen, ¿verdad? Pueden reunirse, ¿verdad? Con los debidos protocolos y todo. Para que la vean, genuinamente, se las recomiendo, porque la película es muy buena, es súper entretenida. Y dentro de todo, aprovechar esos momentos así, de compartir, que quizás uno no sabe cuándo vamos a tener la oportunidad de hacerlo otra vez. Así que, hemos llegado al final de esta reseña, pero recuerden que si no nos han buscado en Facebook, nos pueden buscar como 8plusreviews, en Instagram como 8plusreviews underscore, ¿verdad? Para que se mantengan al tanto con todo el contenido que estoy posteando aquí al canal. Déjenme saber también si tienen otras sugerencias para videos, películas clásicas, que yo debería ver y hacer más reseñas. Así, esto verdaderamente ha sido bien divertido. Así de que nada, desde aquí Alexis, 8plusreviews, nos vemos en la próxima. Cuídense.